Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y en este vídeo voy a tratar de contarte por enésima vez y ahora te cuento lo de enésima vez, sobre el borrado seguro y la recuperación de archivos. El tema de que te diga que es la enésima vez es porque es la enésima vez que lo grabo, por determinadas circunstancias, porque no se ha grabado bien anteriormente, porque se me olvidaron cosas, porque, bueno, en fin, un desastre absoluto. Espero que esta sea la vez definitiva y no tenga que volverlo a grabarlo. Pero bueno, ¿a qué viene esto del borrado seguro y la recuperación de archivos? Bueno, ¿a quién no le ha pasado que en un momento determinado has borrado un archivo por error? Es más, ¿a quién no le ha pasado que llevabas en una memoria USB tu DNI y has querido borrarlo para que nadie lo pueda tener? Bueno, yo por lo menos lo he hecho. Puede ser que tú no, pero yo seguro que lo he hecho. Y esto de recuperar archivos seguro que te ha pasado. Seguro que en un momento determinado, pues por error, has hecho un RM y vaya desgracia que... ¿cómo recuperar esos archivos? Bueno, pues esto te lo conté en el episodio 44 del podcast en el que te hablé sobre cómo podías recuperar archivos. Y básicamente te hablé de dos herramientas, como eran Foremost y Scalpel. Realmente, Scalpel es una herramienta que se basa en Foremost, pero cualquiera de las dos valdría. Yo básicamente voy a utilizar Foremost para el episodio de... o para este vídeo. Lo siguiente que he hecho ha sido hacer dos... Bueno, como te decía, esto viene también como consecuencia de un vídeo, o digo, perdón, de un par de podcasts del compañero Rafa, del compañero, digo, de la red de podcast de sospechosos habituales a la que pertenece a Tareado.es. Ese podcast es un podcast que es verdaderamente recomendable y que se llama Leña al mono que es de goma. Y en ese podcast hablaba precisamente de eso, de por qué esto del borrado seguro no vale absolutamente para nada. Así que yo dije, ostras, entonces todo esto que he contado yo vale para algo. Bueno, pues rápidamente cogí una memoria USB y hice borrado seguro, hice una recuperación de archivo y vi que con la herramienta que he estado utilizando yo, con Foremost, no se puede recuperar un archivo que hayas borrado utilizando borrado seguro. Mientras que otros archivos, pues sí que los puedes recuperar. Y eso es más o menos lo que te tengo, lo que te vengo a contar hoy y te vengo a mostrar cómo hacerlo. Cómo hacerlo, tanto una cosa de borrarse, o sea, borrar archivos de forma segura, cómo recuperar archivos. Probablemente te vaya a interesar más la parte de recuperar archivos, porque evidentemente esto es algo que nos suele suceder, o por lo menos a mí me suele suceder de manera habitual. Bueno, para hacer una cosa como la otra, lo que he utilizado, lo que he hecho ha sido un par de imágenes. Un par de imágenes que estaréis viendo ahora en mi escritorio. Una imagen que le he puesto, hay un pequeño mensaje que es borrado, y luego la siguiente imagen que le he puesto es el mensaje de borrado seguro, de manera que pueda identificar quién es quién. ¿Por qué? Porque cuando recuperas una imagen utilizando Foremost, lo que hace básicamente es recuperar el archivo, pero no recupera el nombre del archivo. Le pone una serie de dígitos, con lo cual no sabes cuál es cuál. ¿Qué principio utiliza Foremost para recuperar los archivos? Bueno, pues lo que hace básicamente es buscar el encabezado de la imagen. Bueno, el encabezado de la imagen o el encabezado de los archivos. Todos los archivos llevan un encabezado típico. Por ejemplo, las imágenes PNG o JPG, pues tienen un encabezado característico. Entonces, buscando ese encabezado en tu disco, en tu SSD o en tu... donde sea, o en tu memoria USB, como es el caso, pues puedes encontrar el archivo. Porque a partir de ahí, desde el encabezado hacia el final, es donde vas a encontrar todo el contenido del archivo. Y eso es el principio que utilizan para recuperarlo. Yo lo que voy a utilizar es una memoria USB, como la que te voy a mostrar a continuación. Esta memoria USB. Y a partir de esta memoria, básicamente, lo que hago es grabar aquí los archivos y luego borrarlos. Voy a montarla otra vez. Ya la tengo. Ahora me voy a traer... voy a quitar la imagen esta, que no vale para nada. La voy a quitar de la pantalla. Y me traigo aquí mi escritorio, mi terminal. ¿Dónde he montado la memoria USB? Voy a hacer un LSBLK. Y aquí es donde está montada, en SDB1, ¿vale? Entonces voy a copiar... me voy a ir directamente a esa carpeta. En CD, barra, media, Lorenzo, LS-LA. Ahí no tengo prácticamente nada. Bueno, tengo el LostMaskFound, que no sé lo que habrá dentro. Vamos a ver qué hay dentro. Va, no hay nada. Y ahora lo que me voy a copiar es lo que tengo en el escritorio de borrado seguro. Lo voy a copiar aquí. LS-LA. Bien, aquí tienes... aquí estás viendo las dos imágenes que quiero borrar. Entonces, una imagen la voy a borrar con un borrado normal, con RM borrado. Y la otra la voy a borrar con el borrado seguro. Para hacer el borrado seguro voy a utilizar la herramienta SRM de Security Delete. menos rvz borrado seguro punto jpg. Hace aquí 38 pasadas y aquello se queda más limpio que limpio. Si ahora hago un LS-LA, ya no lo tengo. Perfecto, ¿no? Pues, ala. Y ahora lo que voy a hacer es hacer el recuperar, o voy a intentar recuperar esto. Me voy a ir al escritorio. CD, escritorio, LS-LA. Y aquí tengo las dos archivos que quiero borrar. LS-LA para que lo veas aquí arribita. Y ahora vamos a hacer la operación de recuperarlo. Lo primero es ganar derechos de administración para poder utilizar la herramienta Foremost. Le digo dónde está en dep-sdb1-t el tipo de archivo, jpg, menos t, menos v para hacerlo verbose y menos o para decirle dónde tiene que ir. Que va a ir a home, Lorenzo, escritorio, recuperado. Le digo mi contraseña. Y ahora va a intentar hacer el recuperado. Esperamos que lo haga porque en otras ocasiones o me he olvidado ganar derechos de administración o cualquier otra cosa y no he conseguido recuperarlo. Bueno, pues parece que sí que lo está recuperando. Perfecto, sí, ha recuperado 1, 4. Los pequeños son las miniaturas del principal, del 262.416. A ver si recupera alguno más y si no, pues ya lo tendríamos. Yo creo que ya no va a recuperar nada más. Creo que ya ha terminado. Pues sí, ya ha terminado. Ahora listamos y tenemos ahí el directorio. Como veis, está recuperado, espérate, lo voy a poner aquí arriba, con el usuario root. Voy a cambiarle el propietario del directorio para que sea yo. Y ahora vamos a entrar dentro del directorio, cd recuperado, ls-la. Miramos a ver qué es lo que contiene el audit. Lo que dice es lo que ha extraído. Y ahora vamos a abrir el navegador Nautilus. No sé para qué archivos. Ya está aquí abierto. Y vamos a ver qué imágenes ha recuperado. A ver, había que ir al escritorio. Aquí está en el escritorio. Recuperado y jpg. Y aquí vas a ver lo que ha recuperado. Básicamente la ha recuperado, borrado, esta que no ha conseguido recuperarla, esta que es una miniatura que también es borrado, esta que no ha conseguido recuperarla, esta borrado y esta borrado. Pues básicamente es lo que un poco esperaba yo encontrar con esto. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Por un lado recuperar los archivos que habíamos borrado y por otro asegurarnos que con Foremost no vamos a poder recuperar un archivo que hayamos hecho un borrado seguro. Así que, nada, perfecto. ¿No te parece? Pues nada, espero que te haya sido de utilidad este vídeo en el que te muestro pues eso. Cómo puedes borrar de forma segura o por lo menos que no lo puedes utilizar con Foremost. Y luego pues cómo puedes recuperar archivos. Una herramienta que seguro que te va a venir que ni al pelo. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!